¿Qué es la vida de la vida de la vida? Yo pienso que es un país que a mí me ha dado muchas cosas, que me ha enseñado muchas cosas, es una cultura que me ha dado mucho y si hay una posibilidad de hacer algo por ellos en un momento que realmente lo necesitan, pues venga, pues ahí voy. Yo recuerdo que la primera vez que fui a Japón, que fui de vacaciones así diez días, pues todo me pareció completamente marciano, luego la segunda me pareció menos marciano y luego la tercera me pareció completamente normal. De hecho cuando volví aquí es cuando me sentía más marciana aquí. Yo creo que es una cultura más parecida a la nuestra de lo que parece, en el interior, aunque en el exterior las formas son completamente diferentes. Y hay un sentido de búsqueda de la armonía que me gusta mucho y con el que me siento muy identificada. La fotografía es nada monólogo. A veces tengo la sensación que la literatura o el cine son más monólogo que la fotografía. Yo no soy un fotógrafo profesional. La historia de las polaroids es una excusa para que la gente dé algo y se lleve algo a cambio. Pero vamos, son polaroids absolutamente decorativas, no son las polaroids de Araki ni de ningún fotógrafo de verdad. Esto es una excusa para ayudar a Japón, nada más. No tienen ninguna otra pretensión. Hay algo de inmediatez, hay algo de imperfección y hay algo además en el formato este que no es ni cuadrado ni rectangular y tal que a mí me gusta mucho. Yo me acuerdo cuando me compraron la primera Polaroid que me encantó simplemente el formato, me gusta mucho. Creo que encuadra la realidad de una manera muy cercana al ojo podría ser. Yo es que artista no me siento, la verdad. Cuando diriges te sientes un poco canguro de lujo. Y cuando escribes te sientes lo que decía Leonardo DiCaprio en Titanic, el rey del mundo. Entonces, no sé, yo lo de sentirme, yo creo que me daría mucho miedo sentirme artistano. Yo siento que cuento cosas con unos elementos que conozco, con unas herramientas que conozco, pero sentirme artistano es que ya no lo es, ya es otra cosa. Y el impacto y el diálogo que se establece con el espectador y cómo el espectador recibe las películas ha cambiado completamente. O sea, la comunión con la pantalla ha desaparecido, ahora hay otra cosa que todavía está por definir, que yo intento, bueno, intento sobre todo no engañarme, no pensar. Y a veces en muchos directores de mi generación, que hemos nacido todavía en un mundo en el que existía, aunque ya empezaba a deslavazarse, existía la comunión con la pantalla, pues claro, a nosotros nos cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, hay que admitirlo, hay que saber el terreno en el que estás, hay que ver cómo vive la gente tus películas, y bueno, y a partir de ahí, pues sacar tus conclusiones y trabajar de otra manera. Muchas. A lo mejor no las digo nunca, pero quedar, quedan. Merci. Arigato gozaimasu.